... Bueno, Grisel, contanos, ¿con qué fin se hace la Maratón Solidaria? Bueno, justamente como el nombre lo indica, es nuestra tercer Maratón Solidaria. En este caso, el destinatario es el Amparo Maternal, que está acá en el barrio de River. La idea es colaborar con una institución que está haciendo un trabajo fuerte en ayuda a los que más necesitan. Y también para nosotros es la excusa de provocar en los alumnos algo más que lo que son las palabras en solidaridad. Así que esta acción les permite a los chicos vivir de manera activa y comprometida, donando ellos su tiempo hoy... ...y motivando al resto, a familiares, amigos y demás, para sumarse a la propuesta. Quienes puedan correr lo hacen, 5 kilómetros, y quienes no estén tan entrenados hacen una caminata. Fernando, contanos un poquito más acerca de la Maratón, la caminata. En sí, como bien dijo Grisel, es el tercer año que lo organizamos como institución educativa, como Departamento de Educación Física, y desde la conducción proponemos a nuestra comunidad ...actividades que tengan que ver con disfrutar de la vida deportiva. Esto es una idea que plasmamos hace tres años en una mesa, y dijimos, bueno, 5 kilómetros para que pueda todo el mundo participar... ...aunque más no sea caminando, disfrutando en familia, promover el deporte, que en definitiva es una forma de vida... ...y tratar de darle a nuestra población un espacio para que puedan correr, para que puedan disfrutar. No hay una competencia que apunta a decir a ver quién es el mejor corredor, sino se han visto llegadas en grupo. Está muy bueno. Y después también canalizar el espacio de la gente que tiene la posibilidad de caminar, ...que hacemos un kilómetro para la familia. Así los chicos también de primaria van viendo cómo la familia acompaña todos los proyectos que son institucionales. Ustedes bien dijeron, esta es la tercera maratón consecutiva. ¿Cómo nace la primera? O sea, ¿cómo nace la idea de hacer, vamos a hacer una maratón? Y la idea justamente nace con esto de pensar que desde la escuela hacíamos actividades solidarias... ...que implicaban simplemente a veces traer objetos y donde no se terminaba involucrando alguna acción concreta de los chicos. Aquellos que ellos pueden hacer. En este caso, esta tercera maratón tiene para nosotros una connotación también diferente de las otras dos primeras... ...porque permitió, por la cercanía del lugar y el espacio, digamos, de seguridad, que los alumnos fueran a conocer el lugar. Conocieran las necesidades, hablaron con las autoridades, conocieran a quienes van destinados de manera directa. Si bien las otras veces lo conocían, nosotros hacíamos intermediarios de esa donación y de ese conocimiento del lugar. Así que, para nosotros, año a año, la propuesta se va enriqueciendo y va generando posibilidades de acción y de inclusión de alumnos... ...y de otros chicos que tienen otras necesidades. ¿Cómo es la convocación, Fernando, a la maratón? Generalmente lo que hacemos es... Bueno, ya hay gente que nos conoce, hay gente que ya viene y se anota... ...porque al ser el tercer año, sobre todo los corredores externos. Y después a la comunidad nuestra, le pedimos a los compañeros de trabajo, a los docentes, a las autoridades, personal no docente... ...que acerquen una inscripción a los vecinos. La verdad es que hay mucha gente que ya conoce la carrera, que viene, que la corre. A nuestros alumnos, que para nosotros es importante que nuestros alumnos participen. Este año debutan una categoría femenina y masculina de alumnos del Colegio Oxford. Entonces va a estar bueno también eso. Y a todo el mundo que quiera correr. O sea, en la Ciudad de Buenos Aires, los últimos ocho años, hay un circuito de muchas propuestas de carrera. Esta es familiar, pero ya tiene su grupo selecto que la elige, viene y participa. Hoy largaron 150 corredores, estamos muy contentos, todos los años tenemos mayor cantidad de inscriptos. Y obviamente, por el primer propósito, lo que yo dije en la largada, el primer propósito que es la solidaridad... ...eso conmueve mucho a la gente. Entonces, que venga y que lo pueda ver, que lo pueda palpar, para nosotros, como institución educativa, es formidable. Bueno, fuiste uno de los ganadores de la maratón. ¿Es la primera vez que participás en las maratones que organiza el colegio? No, participé en las tres ediciones. En la primera salí primero también. En la segunda edición salí segundo. Y bueno, en esta volví a ganar, por suerte. Bueno, felicitaciones ante todo. ¿Y qué pensás de lo que fomenta el colegio con estas actividades? Me parece bárbaro porque hoy día el running es una actividad que está creciendo y que invita a toda la gente a que pueda venir a ser parte de ella. Así que la verdad que me parece bárbara la organización y que estén empezando a incursionar en este nuevo deporte que está creciendo día a día. Bueno, Paula, fuiste la ganadora de la categoría mujer adulto. ¿Es la primera vez que participás en la maratón? No, no. Hace tres años que estoy en la escuela, así que desde que se empezó a realizar que participo. Como corredora experimentada que sos, ¿qué te pareció la organización, la maratón? Todo bárbaro. Desde un principio siempre Grisele al tanto de todo, con todo el personal. Fernando también, Fernando Señorelo, quien estamos escuchando. Así que no, todo bárbaro siempre. Todo muy bien organizado. ¿Qué pensás de lo que fomenta el colegio a través de este tipo de actividades? Es muy importante. La solidaridad y sobre todo la unión, que las familias también participen. De estos eventos, tiene varios objetivos que están cumplidos.